Música Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Vlogmas, este es su canal producciones Lucha Vlogs Mi nombre es Guilabobo, Cardi y hoy arrancaremos con noticias Y es que acontecimientos importantes han sucedido Arrancamos con lo que es la continuación de la información del sensible fallecimiento de Super Porky Brazo de Plata Como ya te has dado cuenta, en este canal ya se le hizo un homenaje, el cual te invito a que vayas a ver Pero continuando con lo que pasó después de este fallecimiento La familia Alvarado y específicamente sus hijos, Maximo, Psycho, Clown, Muñeca de Plata y Goya Kong Han estado dando diversidad de declaraciones, incluso hay comunicados ya oficiales, evidentemente La tristeza se está desbordando en toda esta familia y a Super Porky ya se le estuvo velando en pasadas horas También es importante mencionar que su hermano Super Brazo estuvo compartiendo un emotivo mensaje en sus redes sociales El cual estuvo retumbando porque se hizo mediático una vez que los medios decidieron difundirlo Precisamente para que se diera a conocer que Super Brazo también estaba agradeciendo a toda la fanaticada Que mandaron mensajes de aliento tanto para la familia Alvarado como directamente hacia él Esto es muy lamentable, la lucha libre perdió un ídolo Pero bueno, como dicen muchos creyentes de este deporte El cielo ganó una leyenda Y el cielo ganó a un verdadero representante de la lucha libre mexicana Si tú tienes algún recuerdo o algún comentario con respecto a la carrera de Super Porky Ya sabes dónde dejar todos estos comentarios Vamos a empezar a hablar de acontecimientos que tienen un origen desde el día domingo Pero bueno, con todo lo que fue la logística que se subió en este canal no te lo había comentado Empezando con lo que fue la derrota de Pequeño Violencia a mano de Shockercito Con esto Pequeño Violencia perdiendo su cabellera Esto fue parte de una lucha Donde los luchadores minis de Consejo Mundial de Lucha Libre Un concepto que creo ya está abandonado desde hace ya mucho tiempo Tuvieron un lugar en particular Y bueno, Pequeño Violencia fue el que estuvo perdiendo esta cabellera Aportando a la carrera de Shockercito Por otra parte Lo que fue la función de IWRG Donde Hijo del Vikingo se estaba enfrentando a Bandido En una lucha de 3 contra 3 Donde también estuvieron participando Diosa Quetzal, Tonali Diosa Atenea y el Hijo del Alebrije En ese encuentro hubo un momento donde muchos nos preocupamos Porque Hijo del Vikingo prácticamente cayó para ser castigado Con un Tombstone Palo Driver Y aunque fue accidental y originalmente era un castigo aéreo de vikingo hacia Bandido Afortunadamente para él a pesar de que se llevó un gran golpe No pasó a mayores Y al parecer continuará la rivalidad Aparentemente lo que se deja claro Es que la función del 6 de Agosto de Arena Nessa Función que se liberó un día antes de lo que fue esta función del día domingo Y donde se vivirá en primera instancia Este encuentro mano a mano entre los luchadores comentarios No va a ser parte del desarrollo de esta historia O de esta rivalidad que podríamos etiquetar en el ambiente independiente Ya que tanto Hijo del Vikingo como Bandido están mencionando Que en IWRG se van a estar encontrando de nuevo Prácticamente desconociendo, ignorando o no mencionando Esa lucha del 6 de Agosto Que posiblemente incluso pueda ser antes De lo que es esa futura lucha mano a mano Entre Hijo del Vikingo contra Bandido Aunque bueno, cualquier cosa puede pasar Independientemente de eso ¿Tú qué opinas de este encuentro? ¿De estos dos máximos exponentes de la lucha libre actual? ¿De la lucha libre aérea? Déjame tus comentarios, ya sabes dónde El día de ayer martes de Arena México Se suscitó una función de Consejo Mundial de Lucha Libre Que fue muy emotiva Ya que los luchadores que estaban siendo parte de esa cartelera Rindieron homenaje a Super Porky y Brazo de Plata Le dedicaron un gran aplauso Y también el luchador Mephisto y la luchadora Dalis Salieron con máscara y mercancía de este luchador Obviamente para rendirle un homenaje Super Porky y Brazo de Plata definitivamente tiene que ser incluido En algún homenaje de homenaje a dos leyendas de Consejo Mundial de Lucha Libre Tal vez eso en este momento no se pueda ver por cuestiones de pandemia Pero estoy seguro que Consejo Mundial de Lucha Libre lo va a considerar Porque él necesita tener esa celebración y ese espacio Porque aportó mucho a la Arena México ¿Tú qué opinas de este homenaje que se le estuvo haciendo a esta leyenda del Pancracio? Por otra parte ya tenemos más información de la Arena Puebla Y es que en primera instancia se había liberado Que ya tenían la autorización para estar de regreso Una vez se mencionó También se aclara Que si todavía no estaba de regreso Era porque los promotores o los encargados de la Arena Puebla Habían decidido posponer aún más la apertura Por la capacidad que se les estaba permitiendo Meter dentro de esta arena Que era el 30% Y ya te había hablado yo De que tal vez ese número no podía ser significativo Para que fuera un buen negocio Después otra información no oficial surge Y menciona que posiblemente para mitad de agosto La Arena Puebla estará de regreso Pero ojo sorpresa mis queridos amigos El día de hoy en Consejo Mundial de Lucha Libre Informa dan una fecha Próximo 9 de agosto Arena Puebla estará de regreso Con muchas estrellas y muchos luchadores De la Arena México Lo que parecer y por este momento Dejaría un poco de lado a luchadores locales Para que la Arena Puebla retumbe Y llegue gente mucho más rápido De lo que lo haría si tuviera solamente A luchadores locales Se habla de que la cartelera Que se va a ofrecer en la Arena Puebla En ese 9 de agosto Va a ser la que originalmente se había anunciado Pero que fue cancelada Y es rato saber que la Arena Puebla Ya estará de regreso Hasta el momento No se habla de funciones por Ticketmaster Ni se habla de funciones transmitidas Por otra plataforma Que de eso tenemos que hablar mucho más adelante Entonces déjame tus opiniones De todo esto aquí En la parte de abajo Antes de continuar con más información Te quiero invitar a que te suscribas A este canal Dejes tu poderoso like Y evidentemente compartas este video O cualquier otro que te encuentres Por esta plataforma De tu servidor Willoponghardi Que esperas Si tu que me estás viendo No estás suscrito Únete al porcentaje Que aparte de consumir mis videos Ya se une a la familia Shingona de los Willers No lo dudes Solamente tienes que darle clic En el botón de suscribirse De paso activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y sobre todo Difundir el contenido Para que llegue A muchas más personas Ya te la sabes Suscríbete Comparte Y deja tu poderoso like En este video Cerrando con este video De noticias Grata Sorpresa Consejo mundial De lucha libre Avienta la bomba Y creo que está explotando De manera muy favorable Porque comunica Que la función De este viernes espectacular En la final del torneo A la leyenda de plata Va a ser totalmente gratuito Y transmitido en vivo Por una plataforma Que honestamente No conocía Y esto abre definitivamente Una nueva puerta A un nuevo mercado Porque al esa plataforma Ser nueva Y prácticamente ser Muy similar a Twitch Estaríamos hablando De que la publicidad Que se le estaría metiendo A la plataforma Beneficiaría de alguna manera A Consejo Mundial De lucha libre Aparte que Consejo Mundial De lucha libre Lo está informando De alguna manera Con tiempo A pesar de que Pareciera ser algo Muy nuevo Y que incluso Podría ser que No se tenía planeado Ya se nos cumple Algo que nosotros Veníamos pidiendo Desde hace ya Mucho tiempo Que es que se transmitieran Estas funciones De viernes espectacular De manera gratuita Y ese Consejo Mundial De lucha libre Solamente decide Lanzar torneo Tras torneo Tras torneo Bueno Ese ya será Su problema Y si es que Solamente quiere utilizar Esta fórmula De magno evento O de torneos especiales Bueno Eso ya lo decidirá Consejo Mundial De lucha libre Al parecer ya le está Sentando mucho que mejor El que la fanaticada Haya regresado A la arena México Y tal vez No se quieren perder En el mundo de noticias Y quieren que se hable De ese encuentro final Entre templario Contra titán Que es el evento Estelar De ese viernes Es espectacular Y que aunque pareciera Ser evidente Porque es el final De ese torneo No precisamente Este encuentro Tendría que estar En la final De lo que es el torneo A la leyenda de plata Pero si lo está Por lo que El hecho de que Titán y templario Estén en ese lugar Y que estén Atravesando por este Empuje Y esta proyección De Consejo Mundial De lucha libre Hace que verdaderamente Valga la pena Porque se va a poder Estar disfrutando En vivo Y tal vez Quieran replicar Lo que es la fórmula Que tal vez No era planeada Del encuentro De Volador Junior Contra Bandido Por el campeonato De la NWA Histórico Que definió Toda la cartelera Por esa lucha Estelar Prácticamente se recuerda Ese evento Y tal vez Eso es lo que Va a acontecer En este encuentro Entre templario Contra Titán En el final De la leyenda De plata Y que más Con gente De casa Un aplauso Para Consejo Mundial De lucha libre En esta ocasión Y que a pesar De que es una Plataforma Que no es muy conocida No es Twitch No es YouTube Como te lo digo Abre un nuevo mercado Esperemos que eso Permanezca durante Mucho tiempo Y yo sé que tal vez Tú que compraste El boleto Por Ticketmaster Para poder disfrutar Y consumir ese contenido Estarás furioso Pero analízalo De esta manera Tal vez tú que se ayudaste Comprando esos boletos Virtuales También apoyaste A que Consejo Mundial De lucha libre Decidiera tener Este tipo de alianzas Comerciales Para que su producto Ya se difundiera En vivo De manera gratuita Y que tú que sí Compras boletos Ya no compres más Y puedas disfrutar De el contenido De Consejo Mundial De lucha libre Similar a lo que Ya lo estabas haciendo Pero a una mayor escala Porque no solamente Van a ser el promedio De entre 50 O 100 personas Que cada en vivo Por Ticketmaster Había Consumiendo los eventos De Consejo Mundial De lucha libre Sino que ahora Ese número Se podrá cuadruplicar O mucho más Haciendo Que por fin Se difunda De manera adecuada Ese producto Entonces Tú que opinas De esa cartelera Tú que opinas De esta decisión Y tú que esperas De ese encuentro Entre Templario Contra Titán En el torneo A la leyenda A la leyenda de plata ¿A quién le vas? Todo eso Coméntamelo aquí En la parte de abajo Por el momento Y sin más que decir Yo me despido De todos ustedes Para donde les Un gran abrazo Del tamaño Super Porque mi nombre Es Willow Von Hard Y claramente Estás en tu canal Producciones De Lucha Vlog Recuerda Suscríbete Comparte Y deja tu like En este video Júrate A todas y cada una De mis redes sociales Las cuales están aquí En la parte de abajo Y sin más que decir Por este instante Yo sensual Y sigilosamente Me despido Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Chau